No todo lo que se bebe en Cuba es ron y sus consecuencias pueden ser nefastas. Un total de 11 personas han muerto hasta ahora en la isla caribeña por la ingestión de un alcohol metílico conocido como alcohol de madera robado de un almacén farmacéutico. Las víctimas proceden del municipio de La Liza, en la provincia de La Habana, donde un bar comercializó a principios de esta semana este sucedáneo de ron que se reveló mortal. Una sesentena de personas fueron hospitalizadas y hay cinco pacientes que continúan en estado muy grave. Aquí la tienda queda muy lejos, queda muy lejos y es más barato este. Por eso es que no compramos ahí. Según informaron las autoridades, dos trabajadores robaron el alcohol metílico del Instituto de Farmacia y Alimentos. Tres personas están detenidas por los hechos.